En primer lugar, tendremos en el panel de expertos a Óscar Rozalén, señor manager del área de tecnología advisor de Deloitte. Y, bueno, ha estado trabajando en multitud de proyectos de gobierno, estrategia y gestión del servicio. También a Iñigo Gastar, Eduardo Méndez Polo, como muchos de vosotros lo conocéis, porque está como coordinador del comité del Congreso. Más de 20 años de experiencia en la STI, desempeñando variedad de funciones, tanto en desarrollo como en despliegue y en producción. Está metido actualmente en temas de sistemas de información de Telefónica España. También Bonifácio Villalobos, de Sopra, licenciado en informática por la UPM, ITIL Expert y auditor ISO 20000. Y líder del canal de papers de ITSMF España, un bueno conocido de todos nosotros. Y, por último, José Luis Colón, que viene de Barcelona, ingeniero técnico de telecomunicaciones, de Antara Informatic y arquitecto para virtualización de infraestructuras. Vamos a ir recibiendo a cada uno de los ponentes. El formato es de un cuarto de hora de presentación sobre los diversos temas que han escogido relacionados también con el cloud y ITSM. Y luego se subirán todos ellos junto con Luis Aguilar, perdón, para moderar el debate. Empezamos con Óscar. Bueno, muy buenas a todos. Bueno, la verdad es que me acabo de enterar que son 15 minutos en vez de 25. Es culpa mía, ¿eh?, por no leer los mails, probablemente. Entonces, voy a tener que correr un poco más o mostrar menos presentación. Pero, bueno, intentaremos explicar por lo menos los objetivos de la misma, los que tengo en cuenta. Bueno, vamos a dividir rápidamente la presentación en dos partes. Una es, bueno, cuáles son un poco las tendencias de cloud computing en España, después de dos estudios en los que hemos ayudado desde Deloitte a Red.es y a Inteco a analizar, sobre todo el ámbito público, sector público, y, bueno, pues cuál es el estado de cloud computing también en las pymes españolas. Y algún dato más que, bueno, desde Deloitte y desde otros organismos hemos un poco sacado para la presentación. Contexto nacional e internacional de cloud computing. Bueno, en Ametik lo que nos dicen es que el 60% de las compañías españolas cuentan con conexión a Internet y ya utilizan, o sea, el 60% de las que cuentan con conexión a Internet ya utilizan alguno de los servicios cloud. Es decir, bueno, estamos ya en un escenario donde el cloud computing está ya presente. Veremos en qué ámbitos a lo largo de la presentación. Un dato que a mí, preparando la presentación, la verdad es que me ha resultado bastante también curioso y me parece bastante positivo, es que España ocupa el noveno puesto en el país mejor preparado para la implantación de cloud computing. Es decir, que el entorno facilitador de España para que podamos desarrollar cloud computing en todas sus facetas estamos en el noveno puesto a nivel internacional, lo cual a mí me parece una muy buena noticia. Esto seguramente también es en parte al trabajo que se lleva realizando desde la Unión Europea y por Pilar del Castillo liderándolo, porque en los siete ámbitos, ocho, los cuales esta organización, que es el Business Software Alliance, ha analizado, bueno, pues nos posiciona bastante bien para poder dar confianza a las compañías para desarrollar, digamos, proyectos y productos cloud. Por otro lado, otro estudio de IDC, lo que nos dice es que, estudio reciente, de junio creo de este año, lo que nos dice es que el cloud computing ha crecido de forma, digamos, muy muy grande desde 2011 a 2012 y que el salto a 2013 va a ser, por lo menos porcentualmente, prácticamente igual. Es decir, que tenemos en el futuro mucho cloud computing por delante y mucho desarrollo de todas las líneas asociadas a cloud computing. Dentro del estudio que hemos trabajado con Inteco y con Red.es, a grandes rasgos, vamos a dar grandes números, no nos vamos a meter demasiado en detalle, lo que, después de las encuestas que hemos hecho, unas 500 aproximadamente en el ámbito público y 1.700 en el ámbito pyme, pyme aquellas que contaban con página web y con un desarrollo de servicios en página web relativamente importante, para no quedarnos solo, única y exclusivamente con que tenían página web, el 33% de las administraciones públicas nos dicen que son usuarias de cloud computing y el 22% de las pymes, ¿vale? En la administración, sobre todo, las que son más activas son aquellas administraciones locales, es decir, sobre todo en aquellas zonas geografías donde se están creando centros de servicios compartidos para organismos locales o municipios, bueno, pues están, de alguna manera, desarrollando servicios cloud, obviamente, para compartir parte de infraestructura, de desarrollos de proyectos, etcétera, donde puedan, digamos, catalogarse dentro del ámbito puramente de cloud computing. Es cierto que también dentro de las diputaciones o dentro de las comunidades, incluso dentro de la Administración General del Estado, hay un potente, sobre todo, proyección al cloud computing, hay algunas que están desarrollando ya proyectos importantes, a través, probablemente, de cuando explote más el esquema nacional de interoperabilidad, creo que el cloud computing va a ser mucho más potente. Ahora mismo, luego lo veremos en las gráficas, el infrastructure as a service o la parte de infraestructura es la que está más presente ya en casi todos los ámbitos, gran empresa, pyme, incluso administración pública. En cuanto al tipo de implementación de los diferentes tipos de cloud, podemos encontrar que, seguramente, por, bueno, pues porque cloud computing todavía, aunque cada vez menos, lleva a ciertos riesgos de seguridad, datos, etcétera, bueno, pues la mayoría de las compañías optan por desarrollar cloud privados, sobre todo la gran empresa, ¿vale? Bueno, y en el resto de ámbitos, pero digamos que el cloud privado todavía es la opción por la que se está optando a la hora de desarrollar servicios cloud. En el ámbito de la cloud pública ya hay proyectos, proyectos que se están llevando a cabo con organismos internacionales y, bueno, nacionales también, y, sobre todo, esperamos que el año que viene y los próximos tres años haya un desarrollo fuerte de la cloud pública. Sobre todo cuando también las estrategias de las compañías a través de lo social, social media, a través de, bueno, pues de las tecnologías sociales, las podemos llamar así, social CRM, etcétera, exploten en cuanto a poder materializar en la cuenta de resultados, lo podemos llamar así, de las compañías, este tipo de tecnologías, ¿no? Que de momento yo creo que hay mucho análisis a través de este tipo de compañías, o sea, de este tipo de tecnologías, pero todavía no se ha hecho una explosión clara de cómo rentabilizar o cómo materializar el beneficio de explotar este tipo de tecnologías. Por lo tanto, yo creo que llegaremos más a la cloud pública en los próximos años. Y en cuanto a la cloud de comunidad, lo que nos encontramos es principalmente en nichos, ¿no? En sanidad, en educación, donde hay comunidades creadas, donde hay tipos de cloud asociadas a comunidad, bueno, pues que se están poco a poco desarrollando, pero todavía las grandes empresas o las empresas no están apostando demasiado. En cuanto a motivaciones y beneficios, nosotros lo dividimos en dos partes. Uno es el ámbito de por qué yo quiero meterme en esto del cloud computing y otro es qué beneficios a posteriori, una vez lo implementado, realmente destaco. En cuanto a la motivación en el ámbito público, podríamos decir que principalmente los organismos se están metiendo en cloud computing por el ahorro económico y de tiempo, ¿vale? De tiempo en la gestión de los recursos tecnológicos, sobre todo. En el ámbito pyme, ¿vale? Yo diría que también probablemente esto va a ser una especie de balance entre lo que nos dice la administración pública en este caso, pero vemos que el business driver por el cual las pymes se están metiendo en el ámbito cloud es un business driver directamente relacionado con el negocio y no tanto con la optimización de costes de las tecnologías. Estamos hablando de flexibilidad, escalada de recursos, de movilidad, de modernización de las compañías y en cuarto lugar encontramos la reducción, digamos, de los costes o el ahorro económico. Es decir, que realmente las pymes donde ven el salto principal a poder ser más competitivas es a través de este tipo de tecnologías de cloud. Sin embargo, en el ámbito de la administración lo que estamos encontrando es principalmente ir a reducir, también un poco entiendo por la situación, reducir el coste de la tecnología. Y luego, en ambos dos casos, el beneficio que se ha de alguna manera mostrado una vez que se han implementado este tipo de proyectos, en ambos dos casos el ahorro económico y el de tiempo son los que de alguna manera se destacan en ambos dos casos. Es decir, que en aquellas compañías que han optado hacia la modernización y hacia la movilidad o escalabilidad de sus propios sistemas, al final han encontrado principalmente ahorro de costes con lo que anteriormente tenían dentro de sus tecnologías. Tipos de cloud. En cuanto a los tipos de cloud, encontramos que, y esto ya se conoce, que principalmente el infrastructure as a service es el tipo de cloud más desarrollado o más implementado dentro de las compañías, y aquí sí no solo deberíamos hablar de pyme o de administración, sino de gran empresa. Y bueno, creemos sobre todo que el infrastructure ya es maduro, podemos llamar más o menos maduro, en cuanto, si lo comparamos con el software as a service o el platform as a service, sobre todo desde un punto de vista de la gran compañía. Y además dirigido, digamos, a cloud privadas, que es como realmente se están componiendo este tipo de cloud. En el ámbito público, podemos hablar exactamente de lo mismo, donde la mayoría de las compañías, de los organismos que han respondido, están optando por líneas de trabajo relacionadas con el infrastructure as a service, como almacenamiento, email, computación, backup, etc. Bueno, ya que nuestra presentación, me quedan cinco minutos, o sea que casi voy a tener que resumir las próximas diez slides que tenía, pero bueno, como veíamos y vemos que el infrastructure as a service es el principal tipo de cloud que se está cometiendo, queríamos hacer un poco una reflexión al respecto también de algunos proyectos que hemos hecho con compañías internacionales a la hora de cómo impacta ir hacia un modelo de infrastructure as a service al modelo de gobierno TI y viceversa. ¿Qué nos encontramos? Sobre todo hablando ya de gran compañía. Que las grandes corporaciones optan por centralizar, no solo ir hacia infrastructure as a service, sino por centralizar o consolidar toda la parte de infraestructura. Puede ser en un único CPD, pero lo lógico es que sea en varios, sobre todo si estamos hablando de compañías internacionales. Que esa centralización además conlleva una transformación hacia el modelo cloud infrastructure as a service. Estamos hablando de que el 75% de la gran compañía ya está lanzando proyectos relacionados con infrastructure as a service y con la centralización y consolidación de infraestructura. Que además, en cuanto a contratos, las compañías están optando por externalizar o contratar a un único proveedor o, digamos, a una concentración muy grande de proveedores. Y que esto, obviamente, uno de los drivers principales que les está llevando es la parte de reducción global de costes ICT. Es decir, al día siguiente de firmar con un gran proveedor ya están reduciendo en gran parte sus costes ICT. Esto, que, bueno, pues es una buena estrategia por las grandes compañías. Lo que nos estamos encontrando es que muchas de las compañías no consiguen probablemente reducir tanto los costes como esperaban, sobre todo por el gobierno de la transición hacia el nuevo modelo. Y por eso aquí hemos incluido la pata de gobierno porque nos parece esencial para poder llegar hacia un modelo cloud, hacia un modelo operativo de infrastructure as a service, partiendo de un modelo descentralizado, como llamamos, multilocal, llegando a un modelo puramente descentralizado. Es cierto que perdemos algunas cosas en el camino, en cuanto a la gran compañía, sobre todo desde el punto de vista de las necesidades locales, o sea, un poco, digamos, la receptividad a las necesidades locales, ya que estamos concentrando toda la demanda, estamos concentrando la gestión, pero, por otro lado, estamos siendo más eficientes, que eso es lo que queremos cada vez más en tecnología. Y, bueno, al final, la toma de decisiones desde el punto de vista corporativo se hace mucho más importante. En un modelo, como decíamos, de compañía global, internacional, podríamos encontrar normalmente un grupo principal que tiene una IT corporativa con una ICT global y cada una de las compañías, si vamos más al modelo multilocal, normalmente tiene una ICT local y que toma sus propias decisiones al respecto. Esto, y que lo voy a contar muy rápido, nos lleva a una serie de cuestiones a la hora de poder lanzar nuestro business case. Nuestro business case relacionado con cómo y cuánto en coste me voy a ahorrar, o por lo menos voy a monetizar desde un punto de vista de firmar con un único proveedor o con varios muy concentrados, pero tengo unas preguntas alrededor del Gobierno que me tengo que hacer y que muchas de las compañías se las hacen, pero creemos que no le dan la suficiente importancia. Una es si la centralización de la infraestructura significa ir a un único proveedor global, si también en algún apartado de la presentación hablamos del balanceo de los recursos durante la transformación. Esta es una clave fundamental de cómo yo paso mis recursos locales a mi IT corporativa o a mi ICT corporativa y cuáles se tienen que quedar en el proveedor. Sabemos que en todo este tipo de procesos siempre hay parte de los recursos que se quedan en el proveedor que nos va a dar el servicio a nivel ICT, a nivel mundial. También cómo llego del modelo, lo que nosotros llamamos el Carre-Model Operation, el modelo actual de operaciones, al futuro, al modelo futuro de operaciones y cuánto impacta en mi business case retrasar, operar en ese modelo. Esto es una serie de preguntas al respecto que nos tenemos que hacer previamente a lanzar un business case de este calado. Me voy a quedar casi haciendo una reflexión en base a esta gráfica porque yo creo que sobre esto es lo que posteriormente contamos en la presentación. Al final lo que queremos decir es con estas lecciones aprendidas es que la transformación de TI hacia un modelo de infraestructuras a service global, internacional, requiere transformar la organización y el gobierno de la misma. O sea, por lo menos requiere prestar mucha atención. Existe un impacto en coste brutal si no conseguimos llegar a tiempo a la transformación del modelo por el business case que nos hemos planteado previamente. Y es fundamental definir correctamente el perímetro de responsabilidad entre la IT corporativa, las IT locales y el proveedor de infraestructura. Va a haber muchas funciones de las IT locales que van a pasar a la IT corporativa, pero hay algunas funciones que a pesar de ya no tener equipos en las ICT locales vamos a tener que dejarlas como funciones, pero no como personas. Es decir, dentro de la organización IT alguien se va a tener que ocupar de validar la demanda que el proveedor te va a gestionar. En este modelo de alguna manera de matriz tenemos en un lado coste y por otro lado tiempo. Es decir, lo que vemos es que en un proceso de transformación hay que hacer una inversión inicial por eso el coste se nos dispara. Pero poco a poco si transformamos adecuadamente y eso es lo que se requiere normalmente en los business case cuando transformamos llegará un momento en el que con el paso del tiempo llegaremos realmente a conseguir nuestro business case. ¿Qué ocurre? Si no transformamos adecuadamente las organizaciones a través de un modelo de gobierno que nos permita tener un modelo operativo correcto ese tiempo se nos dilatará e impactará directamente en el business case realizado previamente. Como ya me dicen que me quedan cero minutos porque hay una página en blanco eso significa que no me queda ni tiempo. Bueno, hay más detalle dentro de la presentación yo lo que sí voy a hacer es dejarla para que luego después se publique dentro del Congreso y demás y bueno, siempre si queréis alguna pregunta al respecto luego voy a estar por ahí y si no por mail también al respecto de la presentación y de las slides nuevas que veáis ya en vuestra casa o en vuestro despacho bueno, pues ya podremos hacer alguna reflexión. Así que nada primero muchas gracias por invitarme al evento. Sí, sí, claro.